Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Sus Olos del Papel. Mirad, hoy traigo, bueno, yo no sé si es malo un tutorial, voy a enseñar como yo, bueno, yo no voy a enseñar nada, voy a deciros como yo, con las etiquetas, que son etiquetas del Prima, las voy a reciclar y voy a hacer pequeños álbumes, en este caso de otoño, bueno, en este caso de Halloween. Entonces cojo cinta de doble cara y la pego con toda lo que es la etiqueta, que la etiqueta es bien gordita. Mirad, la pego por aquí y así pues reciclo también apelicazón. Ahora he recortado, he tomado las medidas para la portada y la contraportada. Entonces la portada voy a poner de este tono y la, o sea, esto sería la contraportada, perdón, y esto sería la portada. A ver, esto sería la portada y esto sería la contraportada. Aunque yo en realidad pues yo lo pondría así, pero como es que lleva naranja, pues lo voy a poner ahí, ¿vale? Pero antes de pegarla, lo que voy a hacer es entintarla. La distré esta. Y así lo haré con toda la hoja y todo lo adenito y todo. Una vez que lo tengo ya entintado, voy a despegarla así, entonces voy a despegarle esto. Por si se sale un poco o se queda un poco, yo sé que esto a lo mejor no hay que tener mucha soltura en el crack, pero si queréis la cinta de doble cara, si os equivocáis, poderla despegar, yo le he hecho pegamento a la y le he hecho por aquí. Así también entre los espacios que haya cinta de doble cara también se quedará pegado en la portada principal y la pego aquí. Y ahora esta. ¿Qué? ¿Qué le he hecho? Sí. Incluso cuando me haya cinta de doble cara. Un saludo. Ehuman some. Lo .. Yo. Seguí .. Lo Pues ya tenemos la portada y la contraportada de Lagunicho. Ahora también he cortado esto para hacerle por ejemplo aquí o aquí un bolsillo. Se lo voy a hacer aquí y lo voy a aplicar, lo voy a doblar. Y ha quedado o aquí o aquí. Lo dejamos ahí que se seque y ya tenemos la portada, la contraportada y un bolsillo. Y aquí, si le quiero hacer otro, pues me voy haciéndole con bolsillitas. Como vamos a hacer un bolsillito así o cualquier papelillo que no haya llegado. Por ejemplo. Lo pegaremos aquí. La metí ahí un tag o lo que se quiera. Bueno, ahora he tomado la medida de las dos de la libreta, digámoslo así, con el mini álbum o como lo queréis llamar, abierto. Y he cortado media, catorce y medio. Y yo a trece y medio le he cortado, mira, y once de largo le he quitado medio y le he cortado tres hojas que son a doble cara. Y la he metido una dentro de otra. De tal manera que esto, si os fijáis, mira, que esto lleva la puntita esta, esta puntita hay que cortársela. Porque ahí lleva, os voy a enseñar ahora. Veis, lleva como un pequeño lomito que en realidad, mira, se queda así. Pero yo no le he medido el lomo. Quiero decir que yo no le he hecho lomo a la hoja. No me complica la vida. Yo la he hecho todas iguales. Y puede ser que alguna sobresalga, pero la medida es despreciable total. Incluso hasta me gusta como queda que se le vea el filito. Entonces, ahora esto lo voy a poner aquí en medio. Pero mediándolo de aquí abajo, ¿vale? Dejando ahí un poquito, más o menos que sea igual. Y aquí otro poquito. Lo abro, así, para que ya sabéis. Entonces, le pondré aquí una pinza. Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra. De modo que yo cierro y la página no me sobresale, ¿vale? Me sobresale para el bolsillo que la página, porque lo he pegado un poquito la página. Todo tiene la página, ¿vale? Lo ponemos primero. ¿Vale? Así. Entonces, con una aguja, un punzón, una puntilla de rayar. Lo que tengáis. Yo como tengo esto, ¿vale? Que es para poner brazos, para abrirlo y para hacer agujeros. Voy a hacerle cuatro agujeros. Más o menos, me gustaría que fueran en la misma medida. Pero, a ver. Yo lo cojo así. Lo metería, por ejemplo, el primero ahí. Y a ver. Aquí. Aquí le haría otro. Vale. Pues listo. Listo. ¿Ves? Hecho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, con una aguja de lana, en mi caso, porque quiero coser con este cordón, que es como si fuera cuero. Es del Teddy. ¿Eh? Lo tengo ya de hace tiempo. Entonces, yo ahora voy a coserlo entero. Amado. Si tuviera máquina de coserlo, lo metía en la máquina y ya tiro. Pero como no, ni tengo grapador aquí, pues así. Ya tengo el hilo. Comenzamos a coser el dedo. Saca la aguja. La saco por en medio. La voy a meter por aquí. Creo que no voy a tener suficiente cordón. Voy a meter por aquí. ¿Vale? La voy a sacar por aquí con este mismo hilo, que después lo voy a hacer. Yo lo que quiero es que me quede un seguro. ¿Vale? Y entonces ya tendríamos el álbum hecho estos flecos luego se cuento. Dejaré el nudito ahí, pero no te preocupes. Ahora ahí le voy a colgar una argollita. Bueno, pues así más o menos quedaría. Y ahora falta decorarlo. Pero esto, pues no sé. Mira, por ejemplo, esto que pone Spooky. Pues lo cortamos un poquito. Bueno, pues ahora vamos a lo que es portada y contraportada decoración. Bueno, también le he hecho unos bolsillos para la página central, que se lo vamos a pegar aquí y este al otro lado. Y allá en la voz. Y allá en la voz. SILENT NIGHT 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 SILENT NIGHT